Muy buenas noches a todos. Me quedan varias dudas aquí con estas iniciativas que se están presentando. Primero se habló que la ley general faculta únicamente a los estados para la expedición de las licencias. Con base en esto, decíamos en algún momento que pudieran expedirlas los estados y continuar la recaudación y los montos que se recaudan por este concepto en favor de los municipios. Se habló de un convenio, se habló de estas devoluciones que pudieran hacerse con base en el convenio. Sin embargo, esto no se actualizó o no se ha llevado a cabo hasta el día de hoy. Y al día de hoy, con base en esta nueva modificación que ya elimina las facultades en las leyes de hacienda de todos los municipios de poder expedirlas de manera directa, se les deja la posibilidad ahora de que bajo un convenio de coordinación con el Estado, el cual desconocemos los términos y cuál va a ser el porcentaje que se va a devolver en favor del municipio y de cada uno de los municipios del Estado. Pero bueno, ya analizando las propias leyes de ingresos de los municipios, tenemos prácticamente un monto de 164 millones de pesos que se van a recaudar bajo este concepto. Entonces, aquí ha habido una falta de certeza respecto del cual va a ser el tratamiento que se está dando a todas estas modificaciones a la ley en materia de movilidad y que con base en esas hicieron las repercusiones específicamente en cada una de las leyes de los municipios. Si bien en un momento se reconoce que el Estado las debe recaudar, ahorita se les da esa posibilidad, sí y sólo sí firman un convenio de coordinación, entiendo, bajo esos montos. Estamos hablando prácticamente de lo que van a dejar de recaudar los ayuntamientos de 164 millones de pesos. Entonces, esta variación opera en contra de los ayuntamientos y en el caso específico todavía hace un rato hablábamos de que ya se aprobó la ley de ingresos del municipio de Benito Juárez y teníamos prácticamente 122 millones de pesos que operarían a favor todavía de Benito Juárez porque con base en esta reforma no se ha hecho y aún así se queda ya en la ley de ingresos de Benito Juárez. Entonces, no hay certeza de cuál es el tratamiento que esa legislatura va a dar a todos los procedimientos encaminados en poder hacer el cobro de las licencias. Evidentemente, tampoco lo hay en relación a cuál va a ser los montos del cobro de las licencias en 2024 porque todavía no hay un consejo. Entonces, dejar muy en actas que no hay una determinación de cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo estos cobros y cómo va a ser el redireccionamiento, sobre todo de los recursos que se van a dar en favor de los ayuntamientos. Entonces, quedaría pendiente de todas estas determinaciones porque finalmente se habla de modificaciones, se habla de modificaciones a favor del Estado y tampoco se dice el impacto que van a tener cada uno de los ayuntamientos. Entonces, quedaríamos pendientes porque estamos a poco de aprobar todas las leyes de ingresos de los municipios y no hay certeza respecto de los recursos en materia de expedición de licencias. Es cuanto. Gracias.